Bueno Ezequiel, a full como siempre con la actividad del basque, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, a full con la primera, ¿no? Arrancó la segunda fase, lamentablemente fue con derrota, pero bueno, lindos partidos. Sí, 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 pero estuvimos, enfrentamos a un gran rival, con un equipo súper completo, ustedes lo vieron lo que era, muy competitivo, y bueno, nos tocó perder, pero lo bueno es que pudimos estar a la altura y ser competitivos, que eso es lo importante. Son partidos duros, ¿no? Y el ritmo que mantiene la gente corto es otro, ¿no? Jugando otras veces por semana, van y vienen, hay que adaptarse. La competencia, el ritmo, la calidad que tiene, así que por eso, a pesar de haber perdido, era la tranquilidad de haber estado a la altura y de que tenemos cuestiones para seguir mejorando y cambiar y poder dar ese saltito, pero bueno, esto es así, sobre todo esta segunda parte va a ser totalmente así, duro. Ahora ya pensando en el próximo rival. El domingo de visitante contra Empalme, que ya lo tuvimos en la zona anterior y bueno, es bueno haber jugado ya contra ellos. Bueno, hay que tratar de traer los puntos de allá, ¿no? Para que no se escapen. Sí, 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 lógico, lógico. Si bien el objetivo principal nuestro no es ese, pero como grupo y de la forma que venimos trabajando es la idea de que estamos cerca para poder traernos un resultado que nos acerque a la fase que viene. ¿Cómo trabajan en la semana? ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos días? Hay un grupo que está trabajando mañana y tarde con gimnasio, parte de fundamento y después todos los días a la noche trabajamos acá en conjunto. ¿Y ahora con los más chicos también? Sumamos, pensando un poco en el año que viene, esto es un grupo categoría sub-14, sub-13 y sub-12 que los adjuntamos para tener un estímulo más pensando un poco en lo que viene para el año que viene. La prioridad nuestra son las categorías formativas, así que todo coincide con todo. Suerte. Muchísimas gracias.